Cuba Información No me pintes más blanca ni más bella Píntame como soy, trigueña, joven, modesta, sin belleza Y si te place, puedes vestirme, pero solamente de muselina blanca Que es el traje que a la tranquila sencillez del alma Y a la escasez de la fortuna mía, armoniza más bien Píntame en tono un horizonte azul, en torno un horizonte azul Un lago terzo, un sol poniente cuyos rayos tibios acaricien mi frente sosegada Los años se hundirán con rauda prisa Y cuando ya esté muerta y olvidada A la sombra de un árbol silencioso Siempre leyendo encontrarás a Luisa Bueno, he leído, he comenzado el momento poético de hoy leyendo un poema Escrito por esa gran poetisa cubana del siglo XIX, Luisa Pérez de Zambrana Es un poema que ella escribió a los 17 años Y se lo dedicó a alguien que quiso pintarla Un pintor de su ciudad natal de Santiago de Cuba Que quiso pintarla Y bueno, pues él escribió este hermoso poema Era una poetisa de estas que llamamos de casta, de raza Este tipo de persona con un alma especial A quien la poesía se le salía de los labios Ya había dicho que nació en la finca El Melgarejo Cerca de las Minas del Cobre en Santiago de Cuba Un 25 de agosto de 1837 Y murió en La Habana ya en el siglo XX, en 1922 Fue una de las grandes poetisas cubanas del siglo XIX Y una de las grandes voces femeninas a la poesía latinoamericana Era una mujer que desde los 14 años Se dio a conocer en los círculos intelectuales de Santiago de Cuba Y su primer libro de poesía recorrió toda la isla Tuvo una fama tremenda por la manera tan maravillosa en la que escribía Al punto que uno de los grandes críticos literarios cubanos Ramón Zambrana, habanero Uno de los grandes mecenas de la cultura en Cuba por aquellos años Se enamoró de ella porque además su libro venía con su foto Y era una mujer preciosa Y este señor Ramón Zambrana viajó expresamente a Santiago de Cuba A conocerla y le pidió matrimonio Entonces fue toda una especie de historia de amor muy bella Entre Ramón Zambrana y Luisa Pérez Que pasó a ser Luisa Pérez de Zambrana una vez que se casó Pero luego la vida fue muy drástica, muy dura Para Luisa Pérez de Zambrana murió su esposo, murió Ramón Zambrana Murió su hermana Julia y murieron también sus cinco hijos Entonces la muerte marcó mucho la vida de esta gran poetisa Y todo este infortunio marcó su obra Yo como quizás una curiosidad he querido traer las palabras Que escribió José Martí José Martí escribió un artículo sobre ella Incluso comparando a Luisa Pérez de Zambrana con esa otra gran poetisa Gertrudis Gómez de Avellaneda y decía Martí en su artículo Es Luisa Pérez, pura criatura A toda pena sensible y habituada a toda delicadeza y generosidad Cubre el pelo negro en ondas sus abiertas sienes Hay en sus ojos grandes una inagotable fuerza de pasión delicada y de ternura Pudor perpetuo vela sus facciones puras y gallardas Y para así hubiera querido Rafael el óvalo que encierra aquella cara noble Serena y distinguida Cautiva con hablar y con mirar inclina el cariño y el respeto Mujer de un hombre ilustre Luisa Pérez entiende que el matrimonio con el esposo muerto Dura tanto como la vida de la esposa fiel Ramón Zambrana había muerto Y la esposa desolada pregunta a las estrellas A las brisas, a las ramas, al arroyo, al río ¿Qué fue de aquella voz tranquila que le habló siempre de venturas? De aquel espíritu austero que hizo culto de los ajenos sufrimientos De aquel compañero amoroso que tuvo para todas las horas castísimos besos Para sus amarguras apoyo y para el bien de los pobres Suspendidas en los labios consoladoras palabras de ciencia Y nada le responde el arroyo que corre como quejumbroso y dolorido Llorando con ella las brisas conmovidas en las rumorosas pencas de las palmas Háblanle de soledad perpetua a los murmullos del bosque solitario Murió el esposo y el bosque y los amores y las palmas Y el corazón de Luisa muerto Y a la hora de responder a la pregunta de quién es mejor poetisa Porque a Martín le preguntaron quién pensaba que era mejor entre las dos Entre Luisa Pérez de Zambrana y Gertúñez de la Avellaneda Una pregunta dificilísima de responder Martín dijo Hay un hombre altivo a las veces fiero en la poesía de la Avellaneda Hay en todos los versos de Luisa un alma clara de mujer Se hacen versos de la grandeza pero sólo del sentimiento se hace poesía La Avellaneda es atrevidamente grande Luisa Pérez es tiernamente tímida Ha de preguntarse a más no solamente cuál es entre las dos la mejor poetisa Sino cuál de ellas es la mejor poetisa americana Y en esto nos parece que no ha de haber vacilación No hay mujer en Gertrudis Gómez de Avellaneda Todo anunciaba en ella un ánimo potente y varonil Era su cuerpo alto y robusto como su poesía ruda y enérgica No tuvieron las ternuras miradas para sus ojos Lleno siempre de extraño fulgor y de dominio Era algo así como una nube amenazante Luisa Pérez es algo como nube de nácar Y azul en tarde serena y bonansible Sus dolores son lágrimas Los de la Avellaneda son fierezas Mas la Avellaneda no sintió el dolor humano Era más alta y más potente que él Su pesar era una roca Y el de Luisa Pérez una flor Violeta casta, nelumbio quejumbroso Pasionaria triste ¿A quién escogerías por tu poetisa O apasionada y cariñosa naturaleza americana? Una hace temer, otra hace llorar Lo plácido y lo altivo Alma de hombre y alma de mujer Rosa erguida y nelumbio Quejumbroso, delicadísimo nelumbio Bueno, pues después de leer estas palabras preciosas de Martí Voy a terminar este momento que le he dedicado a la poesía Luisa Pérez de Zambrana Leyendo un fragmento de su gran poema La vuelta al bosque Es un poema dedicado a la muerte de su esposo Y dice así Vuelves por fin, oh dulce desterrada Con tulir tus sueños Y la fuente plateada Con bullicioso júbilo te nombra Y te besan los céfiros risueños Bajo mi undoso pabellón de sombra Así, al verme dulcísimo gemía El bosque de mis dichas confidente Oh bosque, oh bosque Soyocés sombría Mira esta mustia frente Y el triste acento dolorido sella Siglos de llanto ardiente Y oscuridad de muerte traigo en ella Mira esta mano pura, ay Que ayer ostentó Resplandeciendo El cáliz del amor y la aventura Hoy viene sobre el seno comprimido Una herida mortal Bosque querido Tétricas hojas Lago solitario Estrella que en el cielo oscurecido Rutilas como un silio funerario Lúgubres brisas y desierta alfombra Alzad eterno y funeral gemido Que el mirto de mi amor estremecido Cerró su flor y se cubrió de sombra Sobre la frente pálida y querida Que el genio coronaba esplendoroso Y la virtud con su inefable calma Sobre la frente, oh Dios, del dulce esposo Ídolo de mi alma y altar de humanidad Y de dulzura Alzó la muerte oscura la pavorosa noche De sus alas Y cual la tierna alondra Que en su vuelo Atraviesan las balas Y expirante y herida Baja bañada en sangre desde el cielo Y queda yerta y rígida en el suelo Con el ala extendida Así mi corazón de espanto frío Quedó al golpe, Dios mío Que mi vida cubrió de eterno duelo Cuando volvió a la luz el alma inerte La tierra, la montaña, el mar, el cielo No eran más que el sudario de la muerte Oh bosque, oh claro bosque Todavía de este dolor La tempestad sombría Ruge en mi corazón estremecido Y gira el pensamiento desolado Como un astro eclipsado Entre tiniebras Lóbregas perdido